La vacuna es más segura que el virus. El CDC recomienda la vacuna de Pfizer o Moderna por todas las personas de las edades seis meses y adelante. Incluye mujeres embarazadas y la gente sistemas inmunológicos comprometidos, la serie primaria de la vacuna y seguido de las dosis de refuerzo para todos de cinco años y adelante. Protegen contra enfermedad severa de COVID-19, la hospitalización y la muerte como hace los anticuerpos contra el virus que causa COVID-19. El riesgo de efectos secundarios de la vacuna es menos que el riesgo de síntomas cardíacos y respiratorios severos causados por la enfermedad de COVID-19. Simplemente recibiendo la vacuna es más seguro que tener COVID-19. Las tablas están en esta página la muestra en la guía sobre la vacuna. Cuando ha leído los estudios y haga su decisión, vaya a vacunas.gov para encontrar una vacuna cerca de usted o escoger una de las proveedoras, clínicas, farmacias o eventos del día en esta página. Estamos en espera y listos cuando usted sea listo.